Cuando un joven pierde a casi toda su familia, aparece en su vida una maestra sustituta para ayudarlo a relajarse. Sin embargo, no todo es lo que aparenta y los verdaderos planes de la maestra seductora salen a la luz. Esto es, recapitulando, ando. El día de Ori, te voy a explicar un thriller film de drama titulado, La Isla Negra. Este video contiene spoilers, mis mejores deseos y cuídate mucho. Nuestra historia comienza con esta mujer mayor, que divisa aves con sus binoculares. De repente ve a un enorme perro que corre hacia ella, ésta intenta huir, pero el perro la alcanza y descuartiza mientras otra mujer observa. A continuación, en la escena siguiente vemos a, Jonas, en el funeral de su abuela. También se nos presenta a Frederick, el abuelo de Jonas, con quien el padre de Jonas no tiene buena relación debido a cosas que ocurrieron en el pasado. Pasados cuatro meses, vemos a los padres de Jonas en su auto discutiendo cuando otro auto se cambia de carril y hace que estos se estrellen brutalmente contra un árbol perdiendo la vida. En su funeral, Jonas se lamenta y pasamos a su casa, donde se nos presenta a Nina, amiga de Jonas, quien está consternada por la mudanza de Jonas con una de sus tías fuera de la isla. Frederick los interrumpe y le ofrece a Jonas vivir en la isla con él hasta que cumpla 18 y Jonas se olvida que sus padres murieron y se pone bien feliz. Un año después, Jonas y sus amigos van a la escuela, donde se revela que su maestro anterior tuvo un accidente en sus vacaciones en Mallorca y por ende tiene una maestra sustituta llamada Elena Jung. La señorita Jung los lleva a la playa como primer ejercicio de descubrimiento personal y vemos como Jonas y Florian se ven interesados en la nueva profesora. Ese mismo día, al finalizar las clases, la señorita Jung invita a Jonas y a Florian para que le ayuden con su armario ya que se está mudando, a lo que Nina se auto invita para ayudar y sin querer le escupe en la cara porque no sabe que comer y hablar al mismo tiempo es de mala educación. De camino a la casa de la maestra, los chicos se adelantan y dejan a Nina sola. Ella llega a la casa y la señorita Jung le indica cortar la alfombra sola mientras los chicos le ayudan con su armario. Nina se aburre y decide husmear en la casa de la maestra y encuentra una maleta en su closet, con una etiqueta que revelaba que viajó de Mallorca a Berlín hace poco. Nina es sorprendida por la maestra, esta se excusa diciendo que pretendía buscar una herramienta que le ayudara a cortar y la maestra se la facilita. Mientras la maestra coquetea con los muchachos, estos disfrutan y Nina llega sangrando, indicando que se lastimó con el bisturí. La maestra insiste en llevarla al hospital, pero Nina se niega así que decide regresar a casa en la moto con Florian. Jonas se retira de último y se lleva las bicicletas, revelando que no sabe montarse en la bicicleta y que pretendía sentarse en ambas al mismo tiempo. La señorita Jung lo despide y rápidamente elimina la etiqueta de la maleta del armario. Esa noche, Jonas visita a Nina y toman cerveza mientras charlan, él se acerca haciendo la clásica maniobra de apoyar la cabeza en su hombro aún sabiendo que ella es una persona baja y es sumamente incómodo. Mientras tanto, vemos a la maestra en su casa contemplando fotos del Instagram de Jonas a oscuras, lo cual no es bueno para la vista. Ella misma las imprimió, pero se da cuenta que puede verlas en su celular como una persona normal y decide prenderles fuego para eliminar la evidencia, lo cual no es muy amigable con el medio ambiente. La mañana siguiente, vemos a la señorita Jung Jung coincidiendo con Jonas en la playa mientras trotaban, ella le pregunta sobre su relación con Nina a lo que él responde que aún no son novios. En clase la señorita Jung les indica realizar un poema a los chicos y Nina decide pedirle ayuda a Jonas. Frederick llega a casa e invita a Nina para que se quede a cenar. Durante la cena, el abuelo insiste en revisar el poema que Jonas escribió, ya que en su juventud también fue maestro, pero termina descalificándolo y menospreciándolo. En clase, Nina lee el poema que Jonas le escribió para la tarea y la maestra se da cuenta que ese poema fue escrito también por Jonas. Al finalizar la clase, lo felicita y lo anima para seguir escribiendo y le propone evaluar sus escritos para ayudarlo a mejorar. En la casa de la señorita Jung, vemos como ella desesperadamente intenta asesinar una pobre planta en lo que llega Jonas y le deja algo en su buzón. Ella lo sorprende y lo invita a pasar, le pide que espere mientras ella se ducha, dejando la puerta abierta a propósito para que Jonas ojee. Más tarde, mientras la maestra Elena revisa el escrito de Jonas, vemos como a Jonas le da frío y le tiembla la mano a pesar de que se ve que hace calor. La señorita Jung llora y Jonas la reconforta y aprovecha para besarla producto del impulso hormonal. Este se disculpa, pero ella insiste. Elena le gusta el cinturón de Jonas e intenta quitárselo. Este no quiere perderlo así que intenta levantarse, pero la maestra le da un masaje de pies para que se relaje. Jonas vuelve a casa sintiéndose un campeón. La mañana siguiente, camino a la escuela, ambos se encuentran y deciden guardar su relación en secreto. Nina los ve en la lejanía y se esconde en los arbustos. En clase Nina y Julie observan como la maestra revisa el trabajo de Jonas a detalle y atónitas, no pueden creer que Jonas pueda estar involucrado con la maestra. Al finalizar la clase, Nina se siente culpable por su nota del poema y admite que Jonas fue el verdadero autor afirmando que fue un gesto amoroso. La señorita Jung dice tomárselo bien a pesar de la inconformidad en su rostro. Jonas decide ir con Nina a su antigua casa, cuestionándose si venderla o no, también recuerda una historia de su infancia con su madre que termina en llanto. Nina lo reconforta y lo besa y afirma a Jonas que ella continuará a su lado siempre que lo necesite. En casa, la señorita Jung continúa con las violentas remodelaciones y hiere su mano. Mientras se cura la mano, ve unas tijeras y de la nada decide cambiarse el look ya que secretamente también es estilista profesional, a lo que vemos en la escena siguiente un corte de cabello perfecto. Durante un evento escolar, la directora invita a Frederick ya que él también fue director de la escuela en su momento. Este, al ver a la señorita Jung se desvanece y al parecer a nadie le importó porque no se mueven ni lo más mínimo. A la escena llega Jonas y lo auxilia, a lo que su abuelo refiere estar bien y la maestra desaparece. En casa de Jonas, esta cuida de su abuelo y decide complacer su deseo de tomar vino tinto. Jonas lo sirve y casi rompe la copa, mientras Nina se cuestiona si Frederick conoce a la maestra de antes, ya que al verla se desmayó. Jonas no le cree y ambos argumentan al respecto a lo que Nina enojada se retira en su bicicleta de una forma un poco dramática para haber sido su primera discusión como novios. Esa noche, mientras Jonas duerme vemos una mano que lo acaricia, es la señorita Jung quien se introdujo en su casa y en su cama sin que nadie lo notara. A Jonas le parece todo piola y comienzan a intimar. Esa mañana la maestra se va de casa de Jonas pero es descubierta por Nina, quien se arrepiente de entrar y decide dejarle un paquete. A continuación, vemos a Frederick sacando de su escritorio una carta, la cual lee por un rato. Durante la clase de educación física, Nina habla a Jule sobre lo sucedido, ella asegura también haber visto que Frederick se desmayó al ver a la maestra. A lo que comenta, que su padre también la vio y comentó que se parecía a una maestra de la escuela cuando él estudió allí. Jonas decide ir a la escuela, pero su abuelo le sugiere no ir. Él pregunta sobre la maestra y su cruzada de miradas, pero Frederick no responde y le entrega el paquete de Nina a Jonas. Nina decide investigar y en la biblioteca revisa el anuario del año 1985, donde encuentra una maestra muy parecida a la señorita Jung bajo el nombre de Maria Roth. La señorita Jung la descubre y Nina la confronta confesando que sabe que ella tuvo algo que ver con el accidente de su anterior maestro y que tiene sucias intenciones con Jonas. La maestra arremete contra ella intentándola asfixiar, cerca había unos estudiantes, pero no se enteran y al parecer nadie usa las bibliotecas ya que existe el internet para la infortuna de Nina. Jonas es abordado por la directora en su camino a la biblioteca, quien pregunta por su abuelo. Jonas llega a la biblioteca, pero la señorita Jung sale por otra puerta rápidamente y lo distrae. Jonas pregunta por Nina mientras una mujer ingresa a la biblioteca. La mujer que entró a la biblioteca no nota nada raro y la maestra vuelve a ingresar para lamentarse por lo que acaba de hacer. La señorita Jung envuelve a Nina en una cortina y la esconde para posteriormente irse de la escena. Busca soga y cinta y envuelve el cadáver de Nina por un largo tiempo sin que absolutamente nadie lo note. Seguidamente vemos como la maestra arrastra una bolsa azul en forma de cadáver por toda la escuela y la sube a una van sin que nadie le pregunte nada. Antes de irse, la maestra se da cuenta que debe deshacerse de la bicicleta de Nina o sospecharán, así que también se la lleva. La playa, Jonas pregunta a sus amigos por Nina a lo que estos refieren no haberla visto. Yule afirma que estaba en la biblioteca lo que Jonas comenta que allí solo encontró a la señorita Jung. Yule con preocupación pregunta si vio su bicicleta cuando se fue, pero Jonas no prestó atención. La profesora arrastra a Nina por la playa y la abandona junto a sus cosas. Así es, una vez más nadie observaba la escena. La señorita Jung regresa a casa y decide tomar una ducha mientras grita. Frederick va a visitarla y toca el timbre. La señorita Jung está secando su cuerpo desnudo en la ventana sin ningún tipo de miedo ya que al parecer todo lo que ella hace es invisible a los demás, y Frederick se retira al esta no responder. Jonas va a su antigua casa y llama a la maestra asegurando que necesita verla urgentemente. La maestra contesta y confirma que va para allá, mientras pulveriza tabletas médicas. La maestra llega y Jonas le confiesa que Nina está desaparecida. La maestra le afirma que Nina simplemente está celosa porque la vio salir de su casa esa mañana. Jonas se molesta con la señorita Jung, pero esta le replica que él no se opuso a lo ocurrido la noche anterior. Seguidamente, la maestra decide terminar su relación secreta con él, siendo esto lo correcto, a lo que Jonas advierte no saber qué es lo correcto realmente. La señorita Jung insiste, en que su camino es la escritura, pero Jonas se queja de la constante desaprobación de su abuelo hacia su padre y ahora hacia él. Jung lo anima a continuar y decide que a partir de ahora serán únicamente amigos y le da un beso de despedida. Pero Jonas se niega a dejarla ir y deciden intimar una vez más. Jonas regresa a casa para ser confrontado por su abuelo, quien lo acusa de estarse viendo con su maestra a lo que Jonas responde que ya no va a sucumbir al desprestigio de Frederick como si lo hizo su padre. Esa noche Jonas sueña sobre sus encuentros con la maestra y lo que parece ser un faro, pero su abuelo lo interrumpe para comunicarle que el cuerpo de Nina fue encontrado en la playa. Allí, vemos a la familia y amigos de Nina, Jonas corre hacia la escena, pero voltea y ve a su abuelo caer. En el hospital, le preguntan a Jonas si su abuelo tiene antecedentes familiares de epilepsia, pero Jonas no tiene idea. Los médicos se comentan que su abuelo podrá irse a casa una vez recupere la conciencia ya que está estable. En casa del abuelo de Jonas, este y su amigo Florian sospechan sobre la muerte de Nina a causa de la marea alta. Ambos deciden investigar e invitan a Yule a la biblioteca. Jonas le pregunta sobre su padre y la maestra que se parecía a la señorita Jung, pero al libro le falta la página donde aparecía María Roth. Mientras tanto, la señorita Jung va al hospital y se hace pasar por la hija de Frederick. Los tres chicos descubren en los archivos escolares una foto de Frederick con María. También, descubren que dicha mujer falleció ahogada en el océano cuatro años después. Frederick recupera la conciencia y la señorita Jung le revela que en realidad es su hija. Jung, afirma que Frederick asesinó a su madre en el océano ya que prefería su reputación en lugar de responder por una hija ex matrimonial. Al parecer, Frederick envió a la madre de la señorita Jung en un barco fuera de la isla, pero esta regresó producto de su obsesión por él, pensando que si le mostraba su hija, Frederick cambiaría de opinión. La madre de Jung la abandonó en la playa mientras iba a hablar con Frederick, pero jamás regresó y ella tuvo que quedarse esa noche sola en la playa para el día siguiente darse cuenta que su madre fue hallada sin vida en el océano. Motivada por el odio, la señorita Jung prometió terminar con todo lo que Frederick ama, así como lo hizo él con su madre, revelando que ella fue la causante del accidente de los padres de Jonas y de la esposa de Frederick. La señorita Jung le confiesa a Frederick que Jonas es el siguiente, lo cual es algo raro ya que pudo haberlo asesinado en cualquier momento, pero al parecer disfrutaba de sus encuentros íntimos a pesar de ser en realidad su sobrino. Al día siguiente, la señorita Jung va a casa de Jonas y lleva a Frederick ya que solo necesita descansar. Jonas la confronta y esta decide contarle todo con una taza de café. La maestra envenena el café de Jonas y mientras este habla por teléfono con Florian, posiciona a Frederick para que observe a Jonas morir. Ambos beben el café y Jonas la confronta sobre la página faltante del anuario. La maestra replica que su madre estaba enamorada de Frederick a lo que Jonas pregunta si tuvieron una hija. La maestra asiente y admite ser tía de Jonas, también admite que Frederick es un asesino mientras Jonas se siente raro a causa del café. Su abuelo al ver esto, forcejea y se cae de la camilla. Jung también le confiesa que ella asesinó a Nina, ya que era un obstáculo para cumplir con su plan. La maestra invita a Jonas a nadar y lo lleva al estanque mientras este muere, ambos se sumergen y Jung intenta ahogarlo, Jonas se resiste y la golpea, dos veces. Jonas corre como puede y al llegar a la casa ve a su abuelo en el suelo sosteniendo una carta. La señorita Jung entra y comienza a estrangularlo. Su abuelo inmóvil, contempla la escena sin poder hacer nada. De repente Jonas toma uno de los restos de la jarra que rompió su abuelo antes y lo clava en el pecho de Jung terminando con su vida. La carta, contenía la confesión de la madre de Helena hacia Frederick, en donde esta confiesa haberse suicidado ya que su amor no era correspondido y Frederick preferiría su reputación antes que responsabilizarse de su hija. En la escena siguiente, vemos a Jonas en un barco marchándose de la isla. Podemos asumir que decidió vender su casa finalmente. Ve a una mujer y decide seguirla pensando que es la señorita Jung. La mujer resulta ser una chica desconocida, esta le pregunta a Jonas el por qué la isla es negra en el mapa y con su dedo revela que el negro se puede retirar, a lo que podemos asumir que la señorita Jung la pintó de negro de camino a la isla, como si fuera una declaración de tierra maldita a causa de lo que Frederick le había hecho a su madre. Moraleja, no vean, ni recomienden esta película a nadie, es pésima. Si el video te gustó, considera suscribirte y activar la campanita. Deja tu like y nos vemos en la próxima. Gracias por ver.